Rikki Rikki Yo me claquen Rikki lo dice a los míos Ahí más o menos ¿Ya empezaste? Ahora empecé Ahora estoy haciendo otro allá en mi cuarto ¿Con qué? Es el arte Había una cantidad de gente ¿Poliespuma? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama la verdad poliespuma? Dicen que no viene de parqueado Esto que viene Cuando tú traes Esto que no pesa Que viene en todas las cajas Que tiene muchas bolitas Que son suavecitas ¿Cómo le llaman a eso? No, yo creo que lo que estoy usando son papeles de cartón Papeles de color y todo eso Pero yo El otro día estaba en mi cuarto Yo comí a ella y me hizo lo mismo ¿Cómo es el tete? Que se cae Tápate la boca Ay, ya papá Le da sentimiento que tú fuiste ¿Ya? ¿Se fue lo que le hizo? Nada, estaba jugando con él y le dio un cachete Ya que de sueño No es tanto al golpe Si no estaba leyendo Y estaba Estaba escribiendo Estaba escribiendo Y... 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 Y ella llora ya por... ¿Y qué Betty? Está llorando ya Y... 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 Me cobran 22 dólares Diario ¿Por allá o por acá? Allá al lado la casa mismo Hay una misma carretera Lobo y alaki, ya tengo un de los puedo poner Y Mickey lo traigo para aquí ¿Es un kennel? ¿Por qué lo tienen que dejar? No tengo quien me los cuide ¿Ah, tú te vas para Cuba? No, voy a cazar Ah, voy a cazar Ya La llevo... El caballo sí El Pi y Mario me los voy a cuidar Y la gallina también Pero la gallina yo le echo todo ya por... ¿Pero tú también llevas los caballos? No, no los voy a llevar No, está bien no Bueno, déjame después vengo Los caballos los llevo Pi y Mario me los voy a cuidar Ok Entonces los perros ya hablé con la señora Le dije que desde el viernes están mierda Me cobran 22 dólares diario No importa la cantidad de perros No por cada perro Aunque tenga cinco perros Es 22 dólares diario ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasado hace 10 años? 10 años ¡Muy años hace! ¡Muy años hace! ¡Muy años hace! ¡Y yo estaba comiendo espagueti! ¿Recuerdas eso? ¿Cuáles son las veas? ¡No! ¡Espera 5 años! ¡Espera 5 años! No, espera por... No me quedo... Quiero escuchar... Este es mi... 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 Gracias, señor. Yo te preparaba para otro. ¿Hunting where... BBVA? en un catálogo donde está esa procesadora me dijo yo tengo un catálogo pero hay compañía que no 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 y tú tienes la Esa es mía de Sally No, pero esa ya es mía No, pero esa es mía No, pero esa es mía Pártase más Está en la parte por ahí Hace falta la talla de Sally Mira, mira cómo me miren Nelly, Nelly, ¿qué me hace falta? Porque me voy a comprar una cosa linda I'm getting everybody's bags Oh, no, sí, está bien Voy a comprar eso de rilad los pies Nelly, de dar los masajitos Sí, ah, está bien No, 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 yo la tengo Yo traigo a mi niño Así es mi tica Ya tiene cuantos y cuantos O sea, pues me enseñan al profesor La procesadora tuya No, esa procesadora La compra de los que quieres saber Para mañana y para la cuba ahora Tandística No, no puede ser fin de semana Mira el tío ¿Estás contigo? ¿Me consigues? Pero debe tener aditamentos para eso Para ocupar Mira lo que dice Mira lo que dice Mira lo que dice Mira lo que dice Si dice para moler grano Si tiene algún aditamento Para moler grano también Pon la manita atrás Que no se te caiga Mira tío Si fue contigo Mira tío Cargando a la bebé ¿Qué pasó bebé? Ten cuidado No, yo no vine para el boxeo El pueblo viene ahí Por la mañana Por la mañana No, yo no vine para el boxeo El boxeo de la noche Víjense a la boxeo Ya me la mire Ya me la mire Ya me la mire Miren No, miren Ya me la mire No me la mire No me la mire No sé No sé Físame Con eso De eso Siempre No Si Que mi Procesadora Pol date No Nosotros vamos moler A mí lo que le decimos a más Sí Sí Hey Hey Puedes comer En el A la puerta de la puerta de la puerta. A la puerta de la puerta de la puerta. No, no. No, no, no... Dani, vente por allá. Dani, vente por allá. Ven por aquí, ven por aquí. Ok, ok. Vamos, levanta el fondo. ¿Qué? Ok, ok. Ok... Ok... tú quítala a cantar quítala a los simbiettes vamos a cantar happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you so, 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 so so, so, so there you go, Danny me canto a cabrón, Danny me canto no 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 A ver, una...